¡Suscríbete al canal! Pero sí, fueron el precio de 28 dólares, la mayoría de las cosas estaban al 50%, al menos todo lo de Halloween estaba al 50%, y de hecho ya estaba muy escogido cuando yo fui, porque les digo, no había estado saliendo de la casa, así que me hubiera gustado comprar más cosas, pero pues fue lo que encontré, y sí, les digo, gasté 28 dólares, pero en realidad me ahorré 28, 27 dólares, algo así, hubieran sido como 50 dólares en esto, pero todo estaba a la mitad. Pero bueno, empecemos, y voy a empezar con las cosas que no están manualizadas, y lo primero es esto, es un pegamento 6 mil, que este es buenísimo para las manualidades, este es como para pegar tela, madera, metal, de todo tipo de material, entonces estos me gustan mucho, y de hecho tenía uno y se me terminó, entonces compré otro, y ese es 6 mil, y ese me costó, me parece que 4 dólares. Y compré dos, y compré dos, y compré dos de estos, y compré dos de estos, y compré dos de estos, y estos los quiero para unas manualidades que voy a estar haciendo, y son estos como, nada más como pedazos de madera en círculo, y sí, ocupaba de estos, y bueno, vienen 4, y estos voy a estar, les digo, haciendo una manualidad, y estos me costaron me parece que 2 dólares cada paquetito, y traen 4. Y compré este, vean, es una miniatura Y esta la compré para mi Para mi Haunted Village Para mi pueblo En miniatura que tengo Este año no compré más cosas porque como les digo No he estado saliendo mucho de la casa y hoy que fui Ya estaba todo bien escogido y no me gustó mucho Lo que tenían, con excepción a ese No quise venirme sin nada para, por lo menos para este año Para mi pueblo Espantado o como se le diga Entonces bueno Este fue el que escogí y pues está lindo Dice Chiqui Chiqui y son unas calabazas Son 4 dólares porque les digo a la mitad era de 8 7.99 entonces me salió en 4 dólares Y agarré esta Bueno, dos Que son estas, son unas toallitas mágicas Estas las abres y se hace como una toallita Y estas las quiero porque voy a estar haciendo unas bolsitas Este, para mi fiesta de Halloween Y bueno, quería unas Para ponerle las bolsitas, entonces bueno escogí Esta de vampiro Y esta de brujita Entonces sí Una para niño y una para niña Bueno, podrían ser para niño, niña O sea, antes de que me digan Pero yo las escogí así Quise una así como que carita de niño Y una con carita de niño Entonces agarré esas E igual agarré dos de estos Que son de esos animalitos Que crecen Que los que me parecen Estos se meten en agua Sí, se meten en agua y crecen Entonces sí, agarré esos dos Este que viene siendo un vampiro Y este que es una gatita Entonces sí Y estos igual estaban a la mitad Estaban de 1 dólar Estaban de 50 centavos Entonces bueno Agarré estos dos Y yo también voy a poner las bolsitas Ya tengo varias cositas Que les voy a poner Pero bueno Vi esos y dije Mira qué bonitos Porque son de Halloween Y también Encontré esto Y esto lo voy a estar pintando Aquí en el canal No estoy seguro Si lo voy a pintar en este canal O en el otro canal En el de Juego Con Laurita Así que síganos los canales Si quieren ver cómo pinto estos Pero sí Son esos posters De Velvet Poster Y es este que trae un vampiro Un Frankie Y una brujita Y bueno Este de 1.50 estaba a 75 centavos Entonces bueno Agarré este Y trae esos de tres colores Y agarré este otro Y también trae esos tres colores Y este Trae unas Unas tumbas Y trae Unos ¿Cómo se llama esos? ¿Pantasmas? Sí, fantasmas Se me fue la onda Y bueno Este de Halloween Y también me costó 75 centavos Entonces sí Agarré esos dos Y eso los voy a estar pintando Muy pronto en el canal Les digo Pero no estoy segura Si en este o en el otro Así que pues Estén pendientes Y compré estas Porque voy a estar haciendo Les digo Unas bolsitas Para la fiesta de Halloween Que tengo planeada hacer Y bueno Estas eran de 4.99 De 5 dólares Estaban a la mitad Se me salieron en 2.50 Y son estas Están bonitas Y ya casi terminamos Y bueno Encontré este Sí, por fin Pude ir a buscar Sets de Creatology Desgraciadamente Ya no habían tantos Los que tenían ahí De muestra Estaban bien bonitos Así como que Ay, cómo no pude venir antes Porque tenían unos Muy bonitos Pero de los que tenían Pues escogí Los que más me gustaron Escogí dos Y bueno Este fue uno de ellos Que es un gatito Y trae así como Unas calabazas Trae una araña Y trae acá Un árbol Está lindo Entonces bueno Agarré este Y ese lo vamos a estar Haciendo aquí en el canal Como todos los años Y este otro Que es de una casa De espantos Y es así Está bonito Entonces bueno Les digo Esos fueron los únicos Dos que pude encontrar Porque Ya estaba súper escogido Ya se habían terminado Casi la mayoría Porque como estaban a la mitad Normalmente estos Ya les dije Pero esos son de 10 dólares Estaban en 5 dólares Entonces básicamente Compraba uno Y el otro gratis Por decirlo de alguna manera Pues estaban a la mitad Entonces sí Esos fueron los que Pude comprar Que más me gustaron Porque tenían una Como una carroza No me gustaba mucho Y tenían otro Que era como un tipo parque Pero también estaba Como muy sencillo La verdad no me llamó Mucho la atención Así que decidí traerme esos Y pues Los estaré haciendo Muy pronto aquí en el canal Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No dejen de suscribirse Comentar Dar like Y déjenme saber Qué les pareció Y déjenme saber Cual Cual fue su cosa Favorita de todo A mí me gustan Mucho todas las cosas Pero creo que mi favorito Es este Me encantó Y bueno el de gato Ni se diga Y pues déjenme saber Si quieren que pinte Esos aquí en el canal O si quieren que los haga En el otro canal Les digo la verdad No estoy segura Si hacerlo a cabo allá Y pues eso sí Definitivamente Los voy a estar haciendo Aquí como todos los años Así que pues Si quieren ver eso Pues muy pronto estará Y Ah y les iba a preguntar Estos vienen nada más Con tres marcadores Qué opinan Los pinto solamente Con estos tres marcadores Como vienen O quieren que les agregue Más colores Déjenme saber ustedes En los comentarios Solamente tres colores O más colores Déjenme saber ustedes Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Bye Bye